Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar tema oscuro en NubiaPad 3D. Pulsamos los ajustes aquí y buscamos la pestaña llamada pantalla. Y bueno, tras eso tenemos que buscar aquí esta sección, es la primera que nos va a aparecer y también la más larga. Modo oscuro y lo tenemos activado en este momento, pues pulsamos aquí. Y podemos desactivarlo aquí con este botón. Y bueno, y si queremos también, el segundo nos va a permitir la personalización. Para esto tenemos que simplemente pulsar aquí y podemos seleccionar la hora de su inicio. Y tras eso la hora de su finalización, por ejemplo así, y confirmamos con aceptar. Y bueno, vamos a ver si lo podemos también hacer desde el centro de control. Y aquí tenemos modo oscuro y lo podemos también activar y desactivar desde aquí. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Chau. Chau. Gracias por ver el video.